El IBEX 35 cierra con una subida del 2,46% y se acerca al nivel de los 6.800 puntos en una jornada en la que el mercado se ha visto impulsado por las ganancias de Wall Street el viernes ante la esperanza de nuevos estímulos. El resto de los principales mercados europeos también cotizan hoy en positivo. Por valores, ArcelorMittal ha sido el más alcista al dispararse más de un 11% tras anunciar un acuerdo para vender activos en Estados Unidos por valor de 1.200 millones de euros. Repuntes importantes también para Banco Santander que rebota casi un 7% en una jornada especialmente beneficiosa para el sector bancario. En el otro lado de la tabla solo Almiral cierra en negativo. La farmacéutica se ha dejado más de un 9% después de que su consejero delegado haya anunciado su decisión de dejar la empresa a partir del próximo mes de enero. Y en el mercado de materias primas el precio del barril de Brent de referencia en Europa sube hasta los 42 dólares. En el de divisas el euro se cambia por un dólar y 16 centavos. Y en el mercado de la deuda el rendimiento del bono español a 10 años se sitúa en el 0,25% con la prima de riesgo en los 77 puntos básicos.